hola hola qué tal usted allá y yo aquí pero juntos nos encontramos a través de esta plataforma pedra novedades te invito a que te suscribas que de like y comente para que youtube pueda recomendar mis contenidos les presento a jonathan la tortuga más longeva del mundo así como estás escuchando este que está ahí en pantalla es la tortuga más vieja del planeta no sólo la tortuga como especies sino el animal más longevo con una edad de 190 años así como lo están escuchando 190 años de edad ahí se encuentra con tres especies más donde que más se le asemeja en cuanto a edad lleva 82 años jonathan le duplica la edad se sabe que las tortugas son especies que duran cientos de años jonathan es un ejemplo de eso son muchos los criadores y criadores de jonathan que lamentablemente han fallecido pero jonathan aún sigue ahí en pie con un buen ánimo de salud buen estado de salud es la palabra quizás un poco ciego según los datos pero aún está ahí comiendo su dieta balanceada para así poder mantenerse y durar muchos años más jonathan la tortuga más vieja del planeta te invito a que te suscribas que de like y comente para que youtube pueda seguir recomendando mis contenidos y llegar a más personas si no hay muchas molestias por favor si te gustó pues suscríbete a pedro novedades y